A ver, ya está todo preparado, más, seguimos. Aquí el sensor, lo vamos a montar. Esta es la cantina, es esta. Y los baños también por aquí. Después del campo total es la parte más importante, la cantina. De estas hay cuatro. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con los asientos? Sí, sí. Me sobra. ¿Qué es? Es no un size. Pero que no cabe. Ya sea caída. ¡Adiós! ¿Está perdona? Sí, sí, me descalzo. Aquí, alcalde. Sí, perdón. Sí, perdón. ¡Vamos! ¡Qué es otro vídeo! En el próximo episodio. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!